LACAR Bueno, empezó el año de vacaciones después de recibirnos después del LACAR y bueno, pasaron creo que seis meses o mitad de año hasta la primera carrera así que nos tomamos un descanso, creo que vino bien pero ya se extrañaba el hecho de entrenar, de correr y de tener algo en mente como un objetivo al final del año Me acuerdo del segundo LACAR de pasar de congelarme y morirme de frío en Uyun y al otro día ganar mi primera etapa, entonces creo que ahí se muestra un poco lo que es el LACAR todos los días Nosotros tuvimos, te diría que tres años aprendiendo a armar logística, infraestructura, equipo y demás y hoy por hoy se nos hace mucho más sencillo ir de cualquier forma este campeonato como el CANAP, el campeonato argentino o cualquier otra carrera sirve justamente para los nuevos para que puedan hacer la experiencia Bueno, el objetivo va a ser el de intentar ganar, el de estar adelante, pelear todos los días el vehículo vamos a llevar el Quadri que corrió el año pasado, que sufrió la verdad que poco entonces con motor nuevo va a andar bien y esperemos poder llevar todo el equipo, el camión inclusive, el motorhome y demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!